Cinco minutos para las cuatro de la tarde. Elda Bonino, ¿cómo te va? Buenas tardes, defensa de los derechos de los animales. Hola. Hoy muy especial porque vamos a plantear una situación que se está dando. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va todo? Muy bien. Buenas tardes. Bueno. Sí, hoy vinimos con Norma, Norma Sosa, una proteccionista independiente que muchos la pueden conocer como Norma de la Chaqueñada. Ella hace aproximadamente cuatro años, ya lo va a contar, está haciendo un trabajo. ¿Ah, su famosa Norma en la Chaqueñada? Ah, eso es un detalle que yo desconocía. Parece que sí. Sí, parece que sí, parece que sí. Ha hecho un gran trabajo allí y, bueno, por razones que ya va a contar ella, hoy está viviendo en otro lugar y hoy está teniendo un problema precisamente en ese hogar de tránsito de un montón de animales rescatados que tiene Norma y, bueno, que el problema es que no sabe dónde se va a ir. A ver, ¿qué es una proteccionista independiente, Elda? Bueno, hoy conocemos mucha gente que trabaja, digamos, en forma independiente, que no pertenece a ninguna institución y que se encarga de rescatar animales enfermos o animales que tienen que llevar a ser castrados o que tienen alguna enfermedad, o cachorros abandonados, que los curan, los llevan a veterinarios, los tratan de, los restablecen. Se ocupan. Se ocupan de todo eso y después tratan también de buscarle una familia que los tomen a adopción y hacen un seguimiento después de esa adopción. El problema que siempre tenemos es que lo que terminan haciendo asistencia, cuando se dan cuenta, tienen 30 perros en su casa, porque no porque quisieron, porque el problema no es de Norma, ni mío, ni de la sociedad protectora animal. El problema es de la sociedad entera. Entonces, los proteccionistas independientes, como las sociedades defensoras, hacen todo lo que pueden, pero a veces no alcanza, ¿no? Y en un momento se encuentran teniendo quizás 25 o 30 perros en su casa que rescataron y que hoy, bueno, tienen que tratar de dar una adopción, pero que son parte de su vida y que ellas, digamos, donde se va, se los va a llevar. Y ahora Norma contará su problema. A ver, Norma, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, a ver, contanos, ¿cómo es la situación que se ha planteado? Bueno, la situación es esa, como decía, como decían, yo soy una protectora independiente de que he estado trabajando en la chaqueñada y de la chaqueñada fui rescatando, he rescatado perros de la chaqueñada de San Lorenzo y ahora estoy en Santa Rosa. ¿Y vos vivís dónde ahora? En Santa Rosa. ¿Y los perros dónde están? En Santa Rosa. ¿Los tenés vos? Sí. ¿Pero por qué estás en Santa Rosa? ¿Por qué? Porque en la chaqueñada nos incendiaron la casa que nos habían prestado. Ah. Entonces, fuimos... De tránsito para los perros. Nos habían prestado la casa, entonces yo fui trabajando, que empecé a trabajar ahí, bueno, empezaba a llevar perros discapacitados, viejitas, perros que los atropellaron, qué sé yo, y eran grandes y cuando son adultos es difícil darlos en adopción, se han dado cachorros. También, como dice Elda, hemos estado trabajando en castración, campañas de sarna, desparasitación. Una labor grande la chaqueñada hicimos. Nos fuimos a Santa Rosa hace un año. Alquilamos. Porque, o sea, es la casa de los perros porque yo vivo sola con los perros. Ok. Son 22 perros y ahora se terminó el alquiler y no hay donde, no hay sitio donde. Es la verdad. No hay sitio donde. ¿Te quemaron la casa anterior? Sí. Hubo un, sí. Una... Pero a propósito, ¿sí? Sí, porque aparentemente molestaba o le molestaba a las personas... Es que a los vecinos le molestan los perros. Los perros. Yo no tengo las condiciones como para cercar, o sea, poder cercarlo, o sea, tener bien, qué sé yo. No, no las condiciones para... Pero eso no justifica absolutamente lo que te hicieron. Sí. Eso no justifica lo que te pasó. Sí, sí, sí. La verdad que no, pero bueno. Felizmente que no les pasó nada a los perros, que para mí era lo más importante. Mirá vos. Porque para mí lo más importante es eso. Y cómo se llama... ¿Y cuántos perros tenés ahora? En ese entonces yo tenía como 11. Y bueno, y se sigue rescatando que están embarazadas o si no, cachorritos con hongos que después pasan 5, 6, 7 meses que recién se recomponen con sarna y entonces ya van creciendo y no los quieren. Ahora, 22 perros. ¿Y dónde están esos 22 perros? En Santa Rosa. En Santa Rosa es la vivienda ahora. Ah, pero... En esa casa que ahora... ¿Y están dadas las condiciones ahí o...? El hombre, ¿cómo se llama? Se terminó el contrato, no quiere renovar el contrato porque los vecinos... Se le quejan. Se quejan de los perros. Ah, entonces vos te tenés que ir de ahí. Me tengo que ir de ahí. ¿Cuándo? Los primeros... A septiembre, 15 días. Pasa... O sea, tenés el límite en la primera quincena de septiembre. Y necesitas un lugar donde puedas estar con los perros. Exacto, porque por ahí preguntas. El lugar es para ti, para los perros. Los perros solos no pueden ir. Yo tengo... La única que los cuida los perros... Son vos y 22. Somos un grupo, pero la que cuida los perros soy yo. ¿Dónde estás ahora en Santa Rosa de Lima? ¿Pagás un alquilar? Sí. Vivís sola. Sí. ¿Pero a vos te ayuda en el cuidado de los perros? Yo, como soy conocida en el FEI como Norma Sosa, yo no puedo alimentar a los 22 perros. Claro. Siempre pido... Siempre hay gente... Colaboración. Hay gente de colaboración para alimentos o para implementos de limpieza o cuando llevo a Castran para, este... ¿Cómo se llama? Movilidad o alguna urgencia porque no solo... licitación y demás... También las hago porque... ¿Qué pasa? Al estar con una veterinaria siempre porque nosotros tenemos una cuenta en una veterinaria. Ah, no es gratis todo. No, claro. De todos los perros. Por eso que hay veces... Nada es gratis. Porque no son solo mis perros, es los perros del barrio. O perros urgencias de Facebook. Entonces agarra y vamos a llevarlo a la veterinaria. Y tenemos cuenta que a veces han crecido enormemente y se trata de hacer eventos para eso, para poder pagar. No estás sola en esto. ¿Quiénes te acompañan? ¿Vecinos? Es un grupo. El grupo Norma de la Chaqueñada. Norma de la Chaqueñada. Así se conoce. Te hago una pregunta. Sí. Y vos necesitás una casa para alquilar. ¿En qué costo, en qué precio estás? ¿Se puede mencionar? Digo... No sé. Claro, porque para que la gente pueda tener una idea, por decir, alguien ofrece, tengo una propiedad y puede serte útil, pero quizás si no tienen noción de lo que más o menos podés pagar. Me ayudan a pagar. Porque este es el tema. Está bien, pero te ayudan a pagar... Gente proteccionista. Te ayudan a pagar hasta cuánto. Hoy en Santa Rosa cuánto estás pagando. Me da vergüenza decirlo. No importa. 800, 600, 800. 900. 900. 900 pesos. En Santa Rosa estás pagando 900 pesos. Y él no quiere saber más nada de él. Nada, más nada. Y es una casa grandecita. Es grande el terreno como para tener perros. Sí, se le propone un cerramiento, porque a lo mejor buscando ayuda para hacer un cerramiento él podría acceder. Es que la gente se queja de los olores de los perros. Los perros, vos limpias y los perros otra vez levantan la patita. Y son 22. Y levantan la patita otra vez. Lo que pasa es que ese hombre estaba vendiendo la casa. Es que siendo tan sincera así, Norma, no vamos a conseguir nada. No, no, para mí. Yo creo que todo lo contrario. Pero es que quiero decir Norma, pero hoy, perdón, hoy en Santa Rosa esos perritos, el 22 que tenés, están en un lugar cerrado. Está cerrado, pero se escapan dos o tres. Claro. Y eso que tiene... Norma, discúlpame, están todos castrados, los perros también, todos. Sí. Perfecto. Yo hago la campaña. Sí, esto, creo que por ahí toda la sociedad tiene que ayudar. para acá no es solamente Norma. ¿Por qué? Seguro. Porque a Norma a veces seguramente le deben llegar muchos animales que no vienen solamente de Santa Rosa. Es que me vienen a golpear a la puerta, señora, mi cachorro, señora, tiene alimento porque a mí me donan y hay alimentos que mis perros sinceramente no comen. No comen. Yo les doy para los vecinos alimentos, les doy, si me dan polenta, también les doy polenta a ellos, o sea, y si vienen y me tocan a desparasitar, a desparasitar, vamos a llevarlo al veterinario. Y entonces no hay forma de convencerlo al señor dueño de casa de que te puedas quedar. Esa casa está en venta. Esa casa se inundaba, o sea, tiene sus problemitas la casa. Claro. El techo, se llueve, o sea, tiene sus problemas la casa. Según el hombre, primero es que los vecinos se quejaron y lo amenazaron de que le iban a incendiar la casa. Pero tú crees que la realidad es otra, me parece. Y ahora otra es de que ya vendió la casa. O sea, que ya te tenés que ir. Sí, que no es tan real la amenaza probablemente. Pero creo que la cuestión concreta es que Norma necesita un lugar y que un lugar debe tener un terreno. Pero vos das en adopción también a los padres. Estoy dando los perros en adopción para volver, o sea, porque yo no puedo seguirme llenando más de perros y estoy con las manos atadas de, ¿cómo se llama? De poder ayudar perros. En este momento lo que tenés que hacer es ubicarlos a todos los que tenés. La mayoría, la mayoría porque hay perros discapacitados, hay perros que no... No los quieren. No los quieren. No los van a poder tener. Hay que tener paciencia. Mucho amor. No, aparte, los que yo doy en adopción es un seguimiento porque yo los crié, o sea, tengo que conocer la casa, la familia. Claro, claro, claro. Y hay perros que no darías nunca en adopción. Claro, pero es la verdad. Pero no son los 22. Hay unos cuantos que sí se pueden dar en adopción. por lo menos se pueden dar en adopción. 12 de los 22. porque se han ido, ¿cómo se llama? Y los rehabilitando han ido creciendo y bueno, están bien, están en condiciones. No se puede, sí, pero cuesta por ahí cuando crecen porque quieren chiquitos. Claro, ese es un problema de la gente, ¿no? tus necesidades hoy son concretas por lo que estoy entendiendo en dos partes. Una, necesitas dar en adopción por lo menos a 10 o 12 de los que tienes ya en condiciones de darlo. A buenas familias. Y lo otro es un lugar donde puedas mudarte con el resto de los perros. Claro, la idea, sí, obviamente en 15 días es difícil dar hijos. La idea es conseguir un sitio para los perros, ¿no es cierto? Que sea cerrado, un sitio donde irse con sus animales y también en ese mientras tanto hacer la campaña para ir castrando pero obviamente Norma como la conozco como la estoy conociendo ella va a seguir ayudando a los perros es decir, en algún momento va a entrar otro que necesite ayuda y por eso siempre lo que decimos que la idea es que sea de tránsito pero el tema es que después los proteccionistas cuando hacen asistencia se encuentran en un momento que tienen 22 perros que le crecieron que nadie se los lleva que los rescataron y que ya son 22 y estás con las manos atadas porque no podés dar ayuda a otro y lo que tenés que hacer es lograr que la gente como siempre digo se ponga una mano en el corazón y adopte también ¿no? Seguro Vaya y adopte no porque sea flaco porque sea gordo porque sea negro bueno cada uno tiene su encanto y pueden adoptarlos Ha sido tan intensa la campaña nacional en cuanto al proteccionismo que inclusive lo que voy a decir probablemente le suene frívolo pero a mí me llamó poderosamente la atención que en la propaganda que Tinelli hace de la comida no hay más perros de raza ahora son perros en adopción pero está bueno eso Está buenísimo y es lo que me gustó a mí A mí también Me parece que ha sido un trabajo que llegó más su hija adoptó uno Pero ellos pero porque les gustan los animales y siguen adoptando como y con un entanto famosos más Por ejemplo hay un programa que de Denise Dumas en Telefe que lo dan pero a mí no me gusta es de perros pero no me gusta porque es todo de no es comercial no tengo ningún problema con los perros de raza pero me ponen todos perros de raza Claro y los que más necesitan son los de raza ¿Qué son los que necesitan? ¿De dónde sos Norma? Yo soy extranjera Sí Tengo 22 años acá viví en Buenos Aires soy peruana 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 Bueno Estamos internacionales Peruanos, venezolanos tenemos a él la que es de San Carlos Sí, yo soy venezolana Está lo que le quería Yo soy venezolana Bueno, nosotros somos argentinos Están castrando en varios sitios pero se necesitaría mucho que vaya la castración a Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Peruana, por favor No, se está yendo y hay muchas perras muchísimas perras Bueno, tres peticiones que vayan a Santa Rosa de Lima a castrar un lugar físico donde puedas mudarte con los perros y dar en adopción por lo menos dos ¿Dónde se te ubica? ¿Cómo se comunican con vos? No puedo dar mi número Sí, por favor Pero que no les voy a no se vayan a reír lo que voy a decir no vayan a llamar por favor hombres por gusto porque salí en en un programa en radio en Canal 13 lo que me llamaron era solo hombres para bueno no te da problema ¿Qué pretendía? No me diga y se burla que encima no, no, no puede ser Bueno por favor entonces tampoco para llevar más animales eso, también me llamaban para darme más animales no es el hecho ¿Querés que demos en vez de tu teléfono? No, no hay problema yo no tengo problema pero es que es necesario dar un teléfono Sí, sí Es la gente que no se desubique que no se desubique exactamente por favor que nos vamos a la pausa Mi celular es 15 515 4445 o por cualquier donación si desean de alimento o implementos de limpieza que también nos sirven Lo hagamos más lo hacemos más fácil perdóname en el Facebook 155 154 445 repito 155 154 445 Y en el Facebook la pueden encontrar como Norma Sosa o Norma de la Chaqueñada Norma de la Chaqueñada ¿Qué tal? Normita gracias por visitarnos vamos a vamos a seguir en contacto a ver si tenemos algún resultado en los próximos días vamos a insistir vamos a insistir Gracias Zelda gracias Por favor Les agradezco muchísimo que me hayan invitado Vamos a insistir Pausa Debería haber más gente como tú Yo realmente le tengo que agradecer el trabajo social que hace ella y poner que alguien se ponga una mano en el corazón quizás tienen alguna casita con algún terrenito que pueden cobrar una pequeña alquiler y que Por eso dije O dársela en intercambio ella también puede cuidar el lugar Seguramente 900 pesos pueden ser mil también y la van a ayudar y digo yo ojalá que que encontremos ese Sí Hay mucha gente solidaria Sí Solidaria Solamente a veces hay que buscar Gracias Hilda Bonino Defensa de los Derechos Gracias a ustedes Muchas gracias Volvemos en un ratito Pato Volvemos en un ratito Pato Volvemos en un ratito